Perfiles Candelaria celebra con la población sus 42 años de servicio. Esta mañana la empresa celebró a lo grande sus 42 años de fundación. Sus colaboradores lo festejan con un concierto de marimba Valle de Occidente, un pastel y un desayuno para los ciudadanos. El ambiente de fiesta se puede observar en la 29 avenida de la zona 7 de Xela, en donde hubo muchos adornos. Los visitantes felicitan a la familia Juárez Betancourt, quienes iniciaron la empresa. Aníbal Juárez, gerente general de Perfiles Candelaria, explica que hace 42 años cuando se estaba fundando el nombre de la empresa, se vio que era un 2 de febrero, que se celebró el Día de Candelaria. Durante el evento, se dio un pache y una bebida caliente para comenzar a lo grande el día. Según los directivos, Perfiles Candelaria es el resultado del esfuerzo y lucha de una familia y gracias a la confianza de sus clientes, hoy en día pueden brindar el servicio personalizado que los caracteriza. Perfiles Candelaria se dedica a vender ferretería y materiales de construcción, maquinaria industrial, herramienta manual y eléctrica. Este día también se entregó un premio al cliente más fiel de cada sucursal.